estudiantes de cuarto bachillerato en nuestro curso de física estudiaremos el movimiento de proyectiles también conocido con el nombre de movimiento en dos dimensiones analicemos la siguiente gráfica para comprender este tipo de movimiento tengo acá la gráfica donde nos indica que este movimiento se da desde cierta altura se lanza un objeto de forma horizontal se va a dar este tipo de desplazamiento va cayendo este objeto a la vez más en un recorrido horizontal pero también está cayendo hasta llegar a la tierra al suelo a la calle como lo podamos ver a partir de ahí vamos a analizar quienes intervienen en este movimiento para que se dé este movimiento entonces vamos a tener que aplicarle una velocidad inicial para que salga disparado este objeto en horizontal y que vaya cayendo algo importante que debemos de recordar acá para poder aplicar las ecuaciones para su análisis vamos a recordar el movimiento rectilíneo uniforme para poder enlazar y analizar el desplazamiento en horizontal en y es la caída que va realizando el objeto vamos a utilizar las ecuaciones de caída libre vemos que a la hora de aplicar esta velocidad inicial es para que se dé el desplazamiento horizontal es decir que va a haber una velocidad inicial en x es ahí donde vamos a ver eso ahora que van a ver componentes de velocidad y aquí tengo en x esa velocidad inicial para que se dé este recorrido hasta llegar un punto final esta velocidad en x es constante se mantiene no tiene una variación por lo tanto la velocidad inicial en x es la misma que tengo en velocidad final también a la hora de que caiga este objeto primer punto siguiente estamos viendo las componentes de velocidad ahora como también es una caída libre la que se está dando acá en este momento implica que el movimiento inicial en y es igual a 0 que es la caída libre conforme vaya cayendo va acelerándose este movimiento en cuanto a la relación con la gravedad la gravedad va acelerando esta caída por lo tanto va a haber una velocidad final en y que es determinada por la gravedad por el tiempo siguiente análisis siguiente análisis tenemos una altura también desde donde caiga este objeto que es lanzado horizontalmente con una velocidad inicial por lo tanto esa altura lo podemos encontrar a través de esta construcción que es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado si estamos hablando ahora de tiempo vamos a ver que el tiempo del desplazamiento que hace este objeto hasta que caiga es un tiempo único tanto para x para y vamos a ver desde este punto que es un tiempo único pero lo podemos investigar a través de la ecuación en caída libre que es esta el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos veces su altura dividido gravedad este tiempo es único tanto es en cuanto el recorrido a la caída que realiza y el desplazamiento que realiza también es un tiempo único no vamos a ver dos tiempos hemos hablado de componente de velocidad para x y para y pero también va a haber una velocidad resultante como vamos a encontrar esta velocidad resultante que existe en las relaciones de estas componentes esta velocidad resultante es la siguiente que es la raíz cuadrada de la velocidad con la que es lanzada horizontalmente en la inicial en x al cuadrado más la velocidad con el que cae finalmente este objeto en caída libre velocidad final de y al cuadrado eso es para poder encontrar la velocidad final en lo que es velocidad resultante ahora hay un desplazamiento que se realiza también en este momento de proyectiles este desplazamiento horizontal lo vamos a encontrar a través de la ecuación en MRU donde vemos que cuánto es la distancia que recorre desde la parte inferior acá vemos el desplazamiento que realiza este objeto hasta donde cae en x que es igual a la velocidad inicial con el que se lanza por el tiempo que recorre totalmente y realiza este vuelo de movimiento proyectil eso es para analizar este momento a continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver estos problemas tenemos esta situación que resolver dice desde lo alto de un edificio de 70 metros es lanzada una esfera con una velocidad de 30 metros por segundo varias preguntas dice a cuánto tiempo tarda en caer a la calle b cuál es la distancia desde el pie del edificio hasta donde cae c las componentes de velocidad al tocar el piso y de cuál es la velocidad resultante comenzamos con los datos analicemos previamente que esta esfera se deja caer desde una altura con una velocidad realizando esta trayectoria hasta caer a la calle va a estar ubicado en dos dimensiones tanto en x como en y vamos a separar nuestros datos ahora para poder analizar y encontrar lo que nos solicitan dice desde lo alto de un edificio de 70 metros estamos hablando de una altura por lo tanto estamos en y la altura es de 70 metros del edificio el alza una esfera con una velocidad de 30 metros por segundo esta velocidad está en x velocidad inicial en x es igual a 30 metros por segundo ¿por qué no en y? porque el y lo que va a realizar es una caída libre y en caída libre la velocidad inicial es igual a 0 por lo tanto estamos en x únicos datos que tenemos pero tenemos uno más como está en un campo gravitacional tenemos la aceleración que es la que va a estar actuando para que se acelere la caída de este objeto la gravedad y la aceleración es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado utilizo eso porque estamos utilizando magnitudes en el sistema internacional únicos datos que tenemos y empezamos a analizar la primera pregunta es ¿cuánto tiempo tarda en caer a la calle? este tiempo es igual tanto para x como para y es porque recordemos que es un tiempo único que utiliza para realizar este movimiento que para encontrar vamos a estar ubicados en y vamos a utilizar una de las ecuaciones en caída libre para averiguar recordemos que el tiempo es igual a lo siguiente la raíz cuadrada de dos veces la altura dividido la gravedad para la pregunta A ahora la pregunta B dice ¿cuál es la distancia desde el pie del edificio hasta el mercado? estamos ahora en x el desplazamiento horizontal que realiza ¿cómo averiguamos esto? es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo multiplicamos esos datos para encontrar la distancia en x luego en la C dice las componentes de velocidad al tocar el piso las velocidades final aquí en velocidad final en y es igual a ¿cuánto? como esta velocidad es constante con la que se lanza es igual a la final entonces aquí ya encontré una componente velocidad final en x es igual a 30 metros por segundo también pero en y va a variar la velocidad final en y es igual a ¿cuánto? no es caída libre por lo tanto si va a tener una diferencia la velocidad final en y recordemos es igual a la gravedad por el tiempo y en la D dice ¿cuál es la velocidad resultante? recordemos que la velocidad resultante es la siguiente la raíz cuadrada de siguiente la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado y es lo que es lo que vamos a extraer en su raíz cuadrada iniciemos a extraer nuestros resultados sustituyendo datos en las ecuaciones que he ido anotando acá lo primero que nos pedía era el tiempo que es principal para poder calcular otros datos tenemos que tener mucho cuidado acá para poder encontrar este resultado ya que si fallo en esto me puede fallar en las demás porque tuve un error acá el tiempo veamos que es igual a la raíz de 2 veces la altura que es igual a 2 por 70 metros lo dividimos dentro de 9.8 metros por segundo al cuadrado hagamos simplificando esto aquí 2 por 70 nos quedaría 140 metros dividido 9.8 ¿cuánto? aquí metros por segundo al cuadrado existe igual a cuánto vemos todavía que tenemos que extraer una raíz ahora de esta división lo habíamos simplificado de 140 dividido 9.8 es igual a 14.28 14.28 bien vamos aquí metros por metro se significa la unidad ya solo nos queda segundos al cuadrado extraer la raíz cuadrada de 14.28 la raíz cuadrada de 14.28 es igual a 3.78 3.78 3.78 segundos ya tenemos el tiempo ahora este tiempo es único tanto para vertical como para horizontal es un tiempo 1 en B dice cuál es la distancia desde el pie ahora necesitamos la distancia x x es igual a la velocidad inicial que es de 30 metros por segundo multiplicamos por el tiempo que es igual a 3.78 segundos multiplicamos esos dos factores únicamente es igual a 30 por 3.78 segundos es igual a 113 punto 4 metros porque nos queda únicamente metros y segundo por segundo se simplifica la unidad y nos queda metros tenemos la siguiente aquí que nos pedían las componentes pero una de las componentes en x ya la encontramos porque es constante esa velocidad en cambio en y vamos a encontrar la velocidad final en y es igual a lo siguiente que modifica únicamente la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado por 3.78 segundos tenemos ahora 9.8 por 3.78 que es igual a 37.04 y segundos con este segundo se simplifica la unidad por eso la más queda por metros por segundo por segundo tengo ya la componente de la velocidad en y y finalmente tenemos cuál es la velocidad resultante siguiente velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial en x es igual a 30 metros por segundo 30 metros por segundo al cuadrado más acá tenemos la velocidad final en y es igual a 37.04 metros por segundo esto al cuadrado y le extraemos la raíz cuadrada voy a utilizar este espacio acá para seguir que nos queda nos queda únicamente desde la calculadora puedo ir simplificando toda esa operación de sumar estas dos potencias que tengo 30 al cuadrado más 37.04 al cuadrado tenemos un total de dos mil doscientos setenta y uno punto noventa y seis metros al cuadrado segundos al cuadrado por qué metros al cuadrado aquí metros que se elevó al cuadrado por eso que tengo metros al cuadrado y segundos al cuadrado segundos al cuadrado acá igual que acá como fue una suma se mantiene la dimensional acá ya sólo debo ahora de extraer la raíz cuadrada de esa cantidad veamos acá la raíz cuadrada de dos mil doscientos setenta y uno punto noventa y seis es igual a cuarenta y siete punto sesenta y seis metros por segundo nos queda sólo metros por segundo porque la raíz cuadrada de metros de cuadrado es igual a metros segundos al cuadrado igual a segundos y ahí ya tenemos ya la velocidad resultante por cuestión de espacio acá sólo voy a mencionar las respuestas a cada una de las preguntas deberíamos escribir inicialmente así pregunta A cuál es la respuesta cuánto tiempo tarda en caer a la calle el tiempo en caer es de tres punto setenta y ocho segundos B dice cuál es la distancia desde el pie del edificio hasta un mercado la distancia horizontal recorrida es igual a ciento trece punto cuatro metros la distancia horizontal también se le conoce como alcance horizontal C las componentes de velocidad al tocar el piso la respuesta quedaría que la componente de velocidad en x es igual a velocidad final en x igual a treinta metros por segundo y la velocidad final en y es igual a treinta y siete punto cero cuatro metros por segundo ¿cuál es la velocidad resultante? escribo la respuesta la velocidad resultante es igual a cuarenta y siete punto sesenta y seis metros por segundo y ahí ya tenemos resuelto el problema este problema nos dice un avión a cierta altura deja caer un objeto que cae en un alcance horizontal de cinco mil setecientos cuarenta pies en un tiempo de diecisiete punto cinco segundos con qué velocidad es lanzada su altura y velocidad a la que cae la tierra iniciemos a analizar nuestros datos dice que este avión va viajando a cierta altura que no lo dan deje caer un objeto y que este objeto que cae justamente en alcance horizontal es cinco mil setecientos cuarenta pies significa que es el alcance que tenemos cinco mil setecientos cuarenta pies único dato que lo menciona ahorita en un tiempo de diecisiete punto cinco segundos podemos anotar acá el tiempo pero ningún problema tiempo es igual a diecisiete punto cinco segundos único dato que ahora dice ya las preguntas pero en y como se va a dar una caída libre desde aquí podemos ver que hay una aceleración para que caiga su objeto vemos que está en el sistema inglés trabajemos en el sistema inglés 32.2 pie por segundo al cuadrado nos solicitan con qué velocidad es lanzada velocidad acá en x velocidad inicial con el que es lanzada recordemos que velocidad inicial en MRU es la que utilizamos para la componente x vemos que es igual a que el alcance horizontal dividido tiempo esto nos va a dar la velocidad inicial su altura veamos ahora y como podemos investigar la altura la altura podemos investigar de la siguiente manera un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y la velocidad con que cae a tierra la velocidad final en y como podemos investigar la velocidad final en y la gravedad por el tiempo y ahí ya tenemos ya las ecuaciones ya identificadas recordemos que el tiempo que tengo acá y también podemos anotar acá para ir colocando que es igual 17.5 segundos es lo mismo es un único tiempo que tenemos si utilizamos datos nos pide la velocidad con que fue lanzada es igual a la velocidad inicial en x igual a cuál es el alcance horizontal 5.740 pies y es dividido el tiempo que es igual a 17.5 segundos realizamos esa división encontramos los siguientes 5.740 dividido 17.5 es igual a 328 328 pies por segundo es la velocidad con el que suelta se deja lanzar este objeto desde el avión lo encontramos ahora tenemos que encontrar a qué altura se deja caer entonces este objeto es igual a un medio de la gravedad que es igual a 32.2 pie por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado es igual a 17.5 es igual a que es todo al cuadrado vamos a ir simplificando acá para no hacer todo en uno solo la mitad o medio de 32.2 pies por segundo al cuadrado y cuál es y cuál es el cuadrado ahora para ir simplificando esta parte 17.5 al cuadrado tenemos que es igual a 300 6.25 206.25 segundos al cuadrado ahora ya sólo nos queda que lo siguiente es igual a voy a ir simplificando todo el divisor como aquí ya sólo son tres factores directos que tengo aquí segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se convierte la unidad ya sólo nos queda 10 multiplicamos un medio en la calculadora podemos marcar también como 0.5 por 32.2 por 306 punto 25 muy bien tenemos una altura de cuatro mil novecientos treinta punto sesenta y tres pies esa es la altura que tenemos y ya sólo nos queda ahora calcular la velocidad la velocidad a la que cae la tierra tenemos ya ubicado acá la velocidad por la que cae velocidad final y es igual a la gravedad de treinta y dos punto dos pie por segundo al cuadrado por el tiempo que es igual a diecisiete punto cinco segundos multiplicamos esos dos datos el número ciento de los puntos dos por diecisiete punto cinco es igual a que velocidad final es igual a lo siguiente una continuación acá quinientos sesenta y tres punto cinco pie por segundo recordemos que este es segundo con este segundo segundo se convierte la unidad ya sólo nos queda pie por segundo actualmente por cuestión de espacio no escribo la respuesta sólo lo voy a mencionar pero ustedes en los problemas deben de escribir la respuesta correcta con qué velocidad lanzada la velocidad por que es lanzada el objeto es igual a trescientos veintiocho pies por segundo su altura desde donde se suelta el objeto es igual a cuatro mil novecientos treinta punto sesenta y tres pies y la velocidad con que caes el suelo es igual a trescientos sesenta y tres punto cinco pies por segundo y ahí tenemos resuelva este problema así resuelven los problemas que se les da a ustedes en su hoja de trabajo Realicen sus consultas.